Creemos que la deshidratación solamente es cuando sudamos, quitan los minerales pero luego los regresan. La Organización Mundial de la Salud dice que los metales pesados están presentes en el agua. En la lactancia y en el embarazo necesitas mucha más agua. Bienvenidos a un nuevo episodio de AHA Moments Podcast. Estamos muy contentas hoy. Vamos a platicar de un tema que nos apasiona, que tiene que ver con el agua. Y antes de empezar, como saben, todas las semanas compartimos tips, consejos, hacemos entrevistas súper interesantes con invitados, invitadas como la de hoy. Pero los invitamos a que se suscriban, a que le den clic a esa campanita, porque todas las semanas tenemos contenidos que estamos seguras van a ser muy relevantes para ustedes o para alguien más. Y es muy importante que se enteren a tiempo de todo el contenido que armamos para ustedes. Así que muy bienvenidos a este nuevo episodio. Y Domi, cuéntanos de qué va hoy. Hoy vamos a hablar con Fernanda Alvarado. Fernanda es maestra de nutrición con especialidad en nutrición comunitaria. Cuenta con estudios de educación continua en nutrición, formación como promotora de salud y educadora en diabetes. En 2009 fundó Bien Comer, un proyecto de difusión dedicado a ofrecer conocimientos y herramientas necesarias para promover un estilo de vida saludable a través de la alimentación con el fin de concientizar sobre la importancia que tiene la dieta en la prevención de distintas enfermedades. Creadora del podcast Bien Comer, el cual conduce y actualmente colabora para el suplemento Menú del periódico El Universal. También es coautora del manual Aprendiendo a Vivir con Diabetes de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. ¡Ay, qué gusto estar con las tres! Estoy muy, muy emocionada de venir a platicar y además de temas, bueno, que veo que también les apasionan a ustedes. Nos encanta y para entrar en contexto, quiero dar unos datos duros sobre lo que vamos a hablar hoy, que es sobre la calidad del agua. Y es que escuchamos muchísimas noticias sobre lo importante que es la dieta, pero pocas veces volteamos a ver cuál es el agua o cómo es el agua que consumimos. Y por ahí salió una noticia diciendo que había un estudio que reveló que las sustancias químicas eternas, o PFAS por su acrónimo en inglés, están presentes en niveles excesivos en el agua potable y ya lo encuentran en el torrente sanguíneo de las personas. Nos cuestionamos sobre la calidad de lo que comemos, si es orgánico, si es agroecológico, si vamos a estar con moda de nutrición como keto, vegano, etcétera. Pero rara vez nos volteamos a ver qué pasa con el agua, qué estamos tomando. Y aquí en Aja Moment queremos hablar un poco de eso. ¿Por qué voltear a ver la pureza? ¿Si tiene que ver algo con nuestra salud o no? ¿Qué tanto nos tenemos que mantener hidratados? Pero sobre todo, ¿cómo hacernos conscientes de tomar la mejor agua posible si está en nuestras posibilidades? Y es que sabemos que 70% de quienes somos es agua. Entonces, ¿cómo no estamos volteando a ver lo que tomamos, pero sí lo que comemos? Así que de todo eso vamos a hablar hoy, porque de acuerdo con el Inegi, las zonas en México con la mayor contaminación de agua potable es la Ciudad de México y el área metropolitana, pero también la península de Baca, California. Y nos estamos volteando a ver cómo está el agua de donde vivimos, ¿no? Abrimos la llave o estamos comprando diferentes formas de agua. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que los metales pesados están presentes en el agua, como arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y son una amenaza para la salud humana. Así que un tema interesantísimo para hablar de tips y cómo hacernos conscientes de lo que tomamos todos los días. Y no solo eso, diferentes patógenos, flúor, cloro, un montón de cosas que tiene el agua que consumimos si no la filtramos bien, si no consumimos agua pura. Y como bien decía, somos 70% agua y cada una de las funciones que nuestro cuerpo realiza dependen de ella, ¿no? Tanto que podemos pasar, no sé, 10 días sin comer, pero no sin agua, ¿no? Entonces, de eso depende el funcionamiento de nuestro cerebro, el sistema cardiovascular y todo nuestro sistema de limpieza y desecho. Entonces, yo te quisiera preguntar, Fer, para empezar, ¿qué es estar bien hidratado? Bueno, esa es una gran pregunta, Domi, porque todo mundo, como bien dice Pau, se fijan en qué comer. Fer, ¿cuántas tortillas me puedo comer? Oye, es malo el bolillo. Pero nadie, te lo juro que nadie me dice, oye, ¿cómo le hago para saber si estoy bien hidratado? Y podemos meternos en internet y buscar y hay calculadoras y de repente por ahí hay quien nos dice que el requerimiento son ocho vasos de agua, ¿no? Esa es una genérica. Pero la realidad es que los requerimientos de agua son individualizados. Tienen que ser individualizados y van mucho, si bien con tu composición corporal, también con tus requerimientos calóricos, ¿no? Si tú eres pequeñita, vives en una zona no cálida, ¿no? Pues vas a tener un requerimiento muy distinto a las personas que viven en la playa, ¿no? Que quizá tienen un requerimiento más alto, que hacen ejercicio. Entonces son muchos los factores a considerar para hacer una generalidad. Es como decir, ¿cuántas calorías hay que comer? Pues hay el famoso 2.000 kilocalorías. Pero la realidad es que si a la población mexicana le das 2.000 kilocalorías, que nada más como fact comen más de 3.000, entonces pues por eso estamos viendo los problemas también que están muy ligados de sobrepeso y obesidad. Y en relación al agua, para saber si estás bien hidratado, ¿de qué color es tu pipí? O sea, ese es el gran tip, la pipí. Si la pipí es muy, muy oscura, quiere decir que no estás bien hidratado. Y si la pipí es extremadamente clara, es que estás tomando quizá agua de más o no estás teniendo los electrolitos que necesitas por ese exceso de agua. De repente agarramos modas de estar todo el tiempo con la botella con agua y para quitarnos el hambre o no sé, para otras cosas. Entonces ninguno de los dos extremos es bueno. Ok. O sea, es un gran medidor. Creo que es importantísimo. Nos acabas de regalar un tip súper básico que me hace mucho sentido. Hay que saber que es concentrado y que no, pero cada uno lo podemos ir midiendo, ¿correcto? Entonces creo que hace mucho sentido. Oye, Fer, a ver, yo quiero también preguntar algo básico. Porque todos sabemos, por lo menos en México, ¿no? A veces salimos a otros lugares y es donde está la botellita de agua o donde está este. No puedo tomar agua de la llave. ¿Qué onda? Pero sabemos muy bien que en nuestro país y en muchos lugares de Latinoamérica no podemos tomar agua de la llave. O sea, ni siquiera lo consideramos. Y cuántas veces nos hemos enfermado porque nos diagnostican con que el agua con el que lavaste la lechuga o el agua con la que desinfectaste no era lo suficientemente limpia y no hiciste el proceso de limpieza de tus frutas y de tus verduras. Y entonces tenemos esta idea desde hace muchísimos años de que todo el agua que tomamos y confirmando los datos de Pau es imposible de tomar y nos enfermamos. Hoy por hoy, ¿cuáles son esos contaminantes más importantes que tiene el agua de la llave en nuestro país, así tradicional, si abrimos la llave y nos queremos tomar agua? Fíjate, esa es una gran pregunta porque generalmente, bueno, en España se atacan de la risa que como los mexicanos no tomamos agua del grifo, ¿no? Les dicen que si tomas agua del grifo te mueres. O sea, tiene mucho que ver desde la tierra, las tuberías, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo creo que aquí sería muy atrevido de nuestra parte abrir el grifo y beber agua. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, ya sabemos que hay muchísimas bacterias cuando tomas agua contaminada, pues si bien te va, te da un retortijón, un coliquito, ¿no? Y te sientes mal. Pero hay muchas substancias que últimamente se han hablado más de ellas. Quizá las han llevado al extremo un poquito en el sentido de como satanizar o alarmista, ¿no? Con relación a los metales pesados, ¿no? A los herbicidas. Hay muchísimas substancias que puede tener el agua. Pero yo sí consideraría la parte de los metales pesados, lo comenzó diciendo Pau. ¿Por qué? Porque estos metales pesados que dirás, bueno, ¿y qué, no? O sea, ¿qué pasa si yo los consumo? Actúan como disruptores endócrinos. Esto quiere decir que se comportan como hormonas, ¿no? Entonces pueden alterar muchos de los sistemas en tu cuerpo, además de provocar toxicidad. Pero esto no es totalmente malo porque hay muchas formas de purificar el agua, ¿no? Que eso es lo bonito. Y también hay formas de que cuando nosotros estamos expuestos no nada más a través del agua, a los metales pesados, sino también al aire, a lo que comemos, ¿no? O sea, ahorita hablé del herbicida, ese famoso glifosfato, que bueno, o sea, por todos lados, que ya en muchos lugares ni siquiera está aceptado como herbicida. Entonces, bueno, lo que puede pasar si tú tienes una dieta completa, rica en frutas, rica en verduras, vas a tener muchos antioxidantes que van a aminorar esa cantidad de metales pesados. O sea, no todo es verlo nada más de un lado porque todo tiene solución, ¿no? Si no, imagínate que dejes de tomar agua por miedo a tener metales pesados. Entonces, actualmente hay sistemas de purificación de agua que no es lo mismo que filtrado. Una cosa es el agua purificada y otra cosa es el agua filtrada, que de repente, bueno, dices, yo tengo un muy buen filtro, pero ese filtro probablemente solamente está quitando sedimentos y no, pues todo lo que son bacterias, virus, metales pesados, ¿no? Fertilizantes, herbicidas, en fin, muchas, muchas cosas que puedes encontrar en el agua. Y estos sistemas de purificación van a eliminar más del 99% de todos estos agentes patógenos que pudieran provocar algún malestar o incluso afectar tu salud, ¿no? Justo eso te quería preguntar, Fer, porque últimamente estamos escuchando muchos temas de salud y Dr. Google nos da mucha información, ¿no? Pero cuando escuchas síntomas de millones de cosas, todo es lo mismo, ¿no? O sea, como que te empiezas a decir, sí, yo tengo nebla mental, sí, yo me siento cansada, sí, yo me inflamo. ¿Cuáles serían como esos síntomas muy puntuales de tener alguna intoxicación por metales pesados o niveles altos de toxicidad? Bueno, primero, lo más evidente va a ser un dolor de estómago, ¿no? Quizá también cuestiones, pues, gastrointestinales. Aquí hay un punto importante que seguramente ustedes ya han hablado aquí con otros especialistas sobre microbiota y salud intestinal. Y sucede que estos metales pesados, más del 60%, son absorbidos por el intestino. ¿Y qué pasa cuando llegan a esa comunidad de microorganismos que de repente les dicen bacterias a la microbiota, pero no son bacterias, son muchísimos tipos de microorganismos que todos ejercen ciertas funciones para mantener una buena salud. Se dice que hay bacterias malas y bacterias buenas en tu microbiota, pero son bacterias todas y lo que debe haber es un equilibrio, no es que unas sean buenas y otras sean malas. Llegan estos metales pesados y ¿qué es lo que van a provocar? Una disbiosis, se conoce como disbiosis, a este desequilibrio de bacterias. Yo siempre hago la analogía de la microbiota como una ciudad donde necesitas barrenderos, médicos, abogados, amas de casa, niños, adolescentes, baquetones, o sea, necesitas de todo. Entonces esas bacterias malas serían como esos adolescentes baquetones porque pues no son productivos, pero pues los queremos y ahí están, ¿no? Eventualmente sirven para algo. Eventualmente sirven para algo. Entonces lo mismo pasa con esta microbiota. Entonces llegan los metales pesados y arrasan pues con toda la gente productiva de tu ciudad. ¿Y qué es lo que va a provocar esa famosa disbiosis que está relacionada con problemas, sobre todo autoinmunes, ¿no? Inmunidad. Hay una conexión estrecha entre cerebro e intestino. Entonces puedes empezar a tener problemas incluso si bien te va de memoria, ¿no? Como de repente estoy como muy olvidadiza, ¿qué me pasa? Y jamás te imaginarías que quizás es por el exceso de metales pesados que estás consumiendo en el aire, en la dieta y en el agua, no nada más de una fuente, ¿no? Entonces son eso también, bueno, puede afectar evidentemente la cuestión renal, ¿no? Los riñones se ven afectados, se ven afectados también los pulmones. También tiene mucha relación con pulmones y en general con todos nuestros sistemas. Pero donde yo más pongo el foco es en esta parte de la microbiota, porque la microbiota es un órgano importantísimo para mantener una buena salud física y mental. Oye, y justo hablando de eso, ¿cómo darte cuenta que los síntomas que tienes son porque no estás tomando agua purificada o no lo suficientemente purificada? O sea, ¿tú recomendarías, no sé, ir con algún especialista o algún tipo de análisis? O sea, ¿cómo sabes que esa, pues no sé, ese brain fog, por ejemplo, que tienes, no es hormonal o de la perimenopausia, sino del agua? O ese retortijón no es que te echaste un mole muy picoso, sino, ¿no? ¿Cómo distingueslos? Es que es bien sutil. Lo que pasa es que puede confundirse con mil cosas. O sea, puede ser por todo eso que acabas de decir. Entonces, aquí yo me preguntaría, ¿cuál es la fuente de hidratación que estoy teniendo? ¿De dónde viene mi agua? O sea, si es del filtro de mi abuelita que jamás le ha cambiado ahí, ¿no? Y aparte que esos filtros, pues no van a purificar, van a filtrar nada más. Quizá ahí es donde deberíamos de comenzar a cuestionarnos, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es mi fuente de hidratación? ¿De dónde viene el agua? Si yo estoy segura que el agua que estoy bebiendo constantemente es un agua purificada, ¿no? Que tiene un buen sistema de purificación, pues no es por ahí. Porque entonces probablemente puede ser de algún desinfectante que estoy usando, alguna crema que me estoy poniendo. O sea, de repente nada más como que nos vamos a lo que nos metemos por la boca o bebemos, pero también muchas veces estamos expuestos. Por ejemplo, yo no sabía que los tickets del supermercado. ¿Qué tal eso? O sea, son disruptores endocrinos. Y todo el mundo por la tinta. Y los fungicidas que le ponen. Se supone que no los debes de tocar. O sea, yo ya así con la servilleta. ¿Pero si quieres ticket? No. No quiero. Pero también yo digo, bueno, es que no se vale tampoco como que irnos y caer así a la... Ay, me voy a morir. Pero a lo que voy es, estamos expuestos a mil y un cosas. O sea, a lo que hueles, a lo que... A todo. Entonces, si poco a poco podemos ir disminuyendo. La carga tóxica. La carga tóxica. Y además contrarrestándola. Porque disminuirla o evitarla es imposible. Te tendrías que ir a vivir a Marte y no sé allá cómo estén las cosas, ¿no? Pero sí también mantener un equilibrio. O sea, tomando un agua que sepas que está 100% purificada. Dos. Comiendo muchos vegetales. O sea, muchos, muchos vegetales. Porque van a contrarrestar todos estos, justamente estos metales pesados. Te van a ayudar. Ahora, también habría que ver con que esos vegetales, cuál es su procedencia. Y no nos vamos a poner tan estrictos de ya solo orgánico y no. El mejor vegetal es el que puedes consumir. Pero si ya lo tienes en casa y no estás segura que su producción haya estado libre de herbicidas que puedan afectar tu salud, pues entonces lo voy a lavar bien con agua purificada. Es la cosa. ¿Con qué desinfectas tus verduras, tus frutas? Si la estás haciendo con el agua del chorro, pues igual ahí no estás desinfectando al 100. Si no estás nada más quitándole el polvito. Entonces, sí, por ahí yo iría más en esa parte de ver el origen del agua. Y bueno, ya si tienes sospechas de todo esto, pues sí consultar con un médico, ¿no? Y el médico te hará los análisis pertinentes para saber si estás teniendo una alteración ahí en metales. Que te voy a decir, Domi, que no es, sí es más común, mucho más común que antes. Yo no sé si porque ahora sabemos más del tema, pero tampoco es, creo que hay preocupaciones más como las bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿no? Afectan más que quizá preocuparnos por el poquito este mercurio que pueda traer tu agua. Entonces, es como ponerlo todo en una balanza. Oye, Fer, ahorita hablabas que todo es un balance, ¿no? Y hablabas mucho como de que el cuerpo tiene la capacidad de eliminar, ¿no? ¿Qué tan cierto es que tenemos que estar tomando mucha agua para ayudar estos procesos de detoxificación del cuerpo? Es cierto. ¿Y qué tanta agua? Sabes que sí es cierto. Lo que no es cierto es que existan sustancias, jugos y demás que te desintoxiquen porque, pues, el mejor desintoxicador de tu cuerpo son tus órganos. Entonces, para que tú tengas bien a esos órganos, tienes que mantener una muy buena hidratación, una muy buena nutrición. Entonces, sí, sí se necesita justo. Estaba también ahí viendo unas estadísticas que la gente cree que debe de tomar ocho vasos con agua nada más. Pero la realidad es que, como comenzamos platicando, va entre tres y cuatro litros, tal vez. ¿Por qué? Porque nos alimentamos con dietas que nos deshidratan. Las dietas que nos deshidratan son ultraprocesados. México es el primer consumidor de ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial. ¡Wow! Bueno, bebemos azucaradas, bebidas azucaradas al por mayor. El 70% de los azúcares que consumimos en México proviene de las bebidas. Generalmente decimos, es que bueno, que tanto es tantito, ¿no? El famoso refresco, estar con el refresco. Y se nos hace ya una costumbre, incluso cuando tú vas a comer. Y le dices, me traje un vaso con agua. Te voltean a ver como, ¿qué? No, te va a hacer daño. Incluso las abuelitas dicen, oye, no, no tomes agua porque te va a hacer daño comer con agua. Y pues sí, porque antes no teníamos estos sistemas de purificación de agua que hoy hay, ¿no? Y sí te enfermabas, pero quizá por algún patógeno en el agua. Pero no porque comer con agua te vaya a hacer daño, ¿no? De hecho, es lo más saludable. Entonces, sí, es involucrar dietas que nos hidraten, ¿no? Muchas verduras, insisto e insisto. Pero no consumimos ni la mitad del requerimiento de verduras y frutas en México. México es un país súper diverso en vegetales. Y no los comemos, ¿no? Y nos vamos por el otro lado a estas dietas que nos deshidratan. Entonces, sí, para desintoxicar, entre comillas, si necesitas beber mucha agua. Y todo lo que, perdón, es que ya estoy agarrando monólogo, pero ¿qué tal que también tomamos la hidratación como una naranja que no la vas a hacer jugo, sino la vas a morder y viene con mucha agua o todas estas frutas de un melón, una sandía? Los muerdes y es agua más que fibra, ¿no? Entonces, ¿eso también lo podemos tomar en cuenta como parte de la hidratación o nada más es en líquido? No, la hidratación es también a través de los alimentos. El 20% de la hidratación que tenemos en promedio es por alimentos y el 80% es por líquidos. Y aquí líquidos, sí, agua. Agua es la mejor fuente de hidratación. Pero hay un gran mito, que el café deshidrata, por ejemplo. Y el café no deshidrata. Si bien promueve que vayas a hacer pipí con más regularidad, no compensa esa deshidratación los 240 mililitros de agua que estás bebiendo. Entonces, si te tomas cinco tazas de café, pues sí, ¿verdad? Puede ser que tengas deshidratación. Pero no, eso es un gran mito. Entonces, fuentes saludables de hidratación, pues sí puede ser tu café negro, ¿no? Obviamente, no estos que venden así con crema batida y, ¿no? Pero puede ser eso, puede ser todo lo que sean líquidos, ¿no? Las sopas, los caldos nos hidratan, las frutas. Los alimentos, por sí, traen agua, ¿no? E incluso los alimentos que más agua traen, menos calorías tienen. Entonces, un pepino, ¿no? 95% del pepino es agua. Entonces, sí, a través de alimentos, pero alimentos saludables. Súper. A ver, hace ratito mencionaste algo que me empieza a brincar y hacer ruido, que es este tema de, hemos hablado del impacto del agua en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Pero ahorita mencionaste refrescos, hablaste de cómo México es un alto consumidor de refrescos, de bebidas embotelladas, diría yo, ¿no? Porque se puso de moda. Después, ok, no es refresco, pero es juguito, pero es agua endulzadita, pero es, ¿no? Entonces, todo disfrazado en botellas de plástico. Si yo volteo a ver lo que pasa allá afuera, pues también le estoy dando en la torre, con mis elecciones de cómo hidratarme, el estar usando botellas de plástico constantemente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en dónde debería yo de almacenar mi agua en el día a día para que mantenga sus propiedades después de purificada y demás? Y, digo, todas aquí, tenemos aquí escondidos nuestros, este, ¿no? Nuestros termos. Pero, ¿cuál es la mejor manera de guardar agua para poder estar tomando en el día y empezar a hacer algo por el planeta, dejando de comprar botellas cada cinco minutos? Porque es, tienes sed y te paras en una tienda y compras una botella de agua. Y ni sabes qué te estás tomando, ni sabes si realmente te está hidratando, pero bueno, lo que sí sabes es que a lo mejor va a venir menos contaminada que la de la llave, ¿no? Pero estás contaminando al planeta también, constantemente. Entonces, ¿dónde almacena la atmósfera? Lo ideal es en términos de acero o de vidrio. A mí me encanta el vidrio. Y aparte, hasta te sabe distinta, ¿no? Sí. Incluso una campaña que hizo Bebía fue que ayudó a evitar la circulación de 903 millones de botellas de plástico. Si tú pusieras esas 903 botellas de plástico, le darían cinco vueltas al planeta. Entonces, sí es, sí ayudamos mucho a la salud planetaria. Yo siempre digo que una salud, una dieta que cuida tu salud, va a cuidar la del planeta. Si no cuida tu salud, tampoco cuida la del planeta. Y los mejores botecitos para traer termos, para mí, aparte ya hay unos divinos que hasta te van marcando, ¿no? ¿Cuánta agua vas tomando? Otros que pueden mantener la temperatura del agua, ¿no? Hay muchos. Ahorita puedes meterte a cualquier tienda ahí electrónica y encontrar muchísimos botellas con agua. A mí me encanta el vidrio. O sea, yo soy fan del vidrio, pero también hay muchos de acero que son térmicos, ¿no? Acero y vidrio, digamos. Acero y vidrio, yo soy fan. El plástico, no tanto. Los botes estos de plástico, hay unos muy monos, pero pues no. Ahora, si vas, haces tu ejercicio con tu bote de plástico y regresas y tú el resto del día tomas en vidrio y no estás tan expuesta, ¿no? Estos refractarios de donde guarda uno la comida, ¿no? Procurar, pues, que poco a poco irlo cambiando, porque no es un cambio que puedas hacer de repente porque son costosos. Pero si vas haciendo poco a poco estos cambios de los refractarios de comida a vidrio, sería ideal. Y además cada vez ya hay más, ¿no? Sí. Hay más opciones. Súper. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un purificador? Porque hace ratito estabas justamente hablando de que no, es agua filtrada, pero no es purificada. Entonces, para que entendamos muy bien la diferencia entre un purificador y un filtro de agua. Esa es una gran pregunta, porque de repente, pues sí, nos vamos como yo cuando era chiquita, ¿no? Y había unos filtros así al lado de la tarja, no sé si recuerdas unos así metálicos. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo le cambian ahí el filtrito, no? Algo, ¿no? Quizá el agua no estaba tan contaminada como ahora, pero bueno, y no nos enfermamos tanto. Pero hay la diferencia entre un purificador y un filtro. Es que el filtro, como el nombre lo dice, solamente quita los sedimentos. O sea, quita como materiales que visiblemente se pueden ver, piedritas, o sea, ya sabes, esta tierrita. Entonces vas a tener un agua filtrada, más no purificada. Un sistema de purificación va a eliminar virus, bacterias, metales pesados, nitritos, nitratos, cloro. Porque a veces el agua está muy clorada, entonces tampoco es bueno. Mucho flúor tampoco es bueno. De repente, no sé si han visto que hay países donde los dientes los tienen muy feos. Y es por este exceso de flúor que la principal fuente es el agua. Entonces, lo que hace un purificador de agua va a ser quitar todos estos agentes, todos estos contaminantes y dar la garantía que tu agua va a estar purificada al 99% de todas estas virus, bacterias y demás. Ahora, hay distintos sistemas de purificación. Ahora ya tenemos mucha tecnología en todo esto. Y hay unos divinos que puedes tener abajo de tu tarja y o encima de tu tarja, ¿no? Y que además de esto, de tener un sistema de purificación, pues, garantizado, no van a hacer fe a tu cocina. Porque de repente también, bueno, yo no me encantan los garrafones, ¿no? ¿Y dónde lo pones? Y de repente incluso la gente cree que es más caro tener estos sistemas de purificación. Pero la realidad es que son mucho más económicos. En promedio, una persona gasta 800 pesos en garrafones de agua. Y estos sistemas de purificación puedes tenerlos por 350 pesos al mes. Entonces, si es un ahorro, te evitas el estar cargando, ¿no? Sobre todo las personas mayores, las que viven en edificios. O si llegó, no llegó. No cargala esa. Sí. Bueno, es ejercicio. Pero, oye, las personas mayores, ¿no? Que viven en el quinto piso y luego de repente el repartidor que no les quiera subir el garrafón. Entonces, son muchas las ventajas de tener. Además de la cuestión de salud, es la cuestión del ahorro y es la cuestión de la practicidad. Y que tu cocina, pues no se va a alterar absolutamente nada. Va a estar divina. Y si lo quieres tener al lado de la tarja, hay unos sistemas que pones al ladito. Y se ve muy bonito. Tienen unos diseños espectaculares. Y además, bueno, con esta garantía sobre todo de que el agua va a estar purificada. Ok. Entonces, lo que realmente dices es que te quita todos estos agentes que nos harían daño, ¿no? Y el filtro no tiene la seguridad de que van a eliminar todo esto. Entonces, es mejor siempre un purificador que un filtro. Entonces, Fer, también se habla mucho de algunos de estos aparatos que te permiten hacer el agua alcalina. ¿Qué significa el agua alcalina? Y si la debemos de tomar, no, ¿por qué? Platicamos. Sí. Te voy a explicar. Y se ha puesto muchísimo de moda el agua alcalina. Que, en lo personal, creo que es deliciosa. O sea, el agua alcalina sabe deliciosa. O sea, es diferente al agua que ya ha sido filtrada por carbono, solamente por el filtro. ¿Por qué? Porque le da todos estos minerales que se pierden. En el proceso de purificación, pasa primero por el típico filtro, el que teníamos hace años, de las abuelitas, ¿no? Que es como una telita. Después se va a un purificador de carbón activado. Lo que hace el carbón activado es quitar, sí, el exceso de cloro, el exceso de partículas que no quita el primer filtro. Pero también se lleva uno que otro mineral. Entonces, lo que hace el alcalinizador es regresarnos estos minerales, que sí, un poquito de magnesio, que sí, un poquito de calcio. Y el agua se vuelve menos ácida. Entonces, si bien el agua, este, en promedio, pues, a ver, hablar de que vas a consumir algo ácido, pues, te haría daño. Entonces, tiene una alcalinidad generalmente de siete. Pues, aquí estamos hablando de un ocho, de un nueve. Porque depende mucho también de dónde viene el agua de tu casa. Porque no todos tenemos la misma fuente de agua. Quizá la mía viene de los dinamos, pero la de otra persona viene de un pozo. Entonces, eso tiene mucho que ver también la tierra donde está el agua, los minerales que tiene para saber qué tan alcalina es tu agua. Ahora, nos importa mucho qué grado de alcalinidad tiene. Pues, no. ¿Por qué? Porque lo que hace el agua alcalina, te digo, en primer lugar es que sabe deliciosa. Número dos, a personas que, de repente hay gente que no toma agua porque dice que le provoca acidez. Hay mucha gente que dice que se siente como que acidez. No lo entiendo y toman refrescos, ¿no? Pero han dicho que se sienten mejor bebiendo esa agua, ¿no? Entonces, sí, un poquito más de antioxidantes, quizá un poquito más de minerales, ¿no? Pero acá, pues, yo creo que los minerales y los nutrientes se obtienen de la dieta. No tanto el agua. El agua no tiene calorías, ¿no? El agua nos ayuda para completar esa nutrición. Pero, pues, al final el agua por sí sola, pues, no da nutrientes, ¿no? Sí te da estos minerales y electrolitos, que son otra cosa. Y entonces, los filtros, o sea, sí quitan los minerales, pero luego los regresan. ¿Y los electrolitos también? Bebia, el sistema de purificación de bebia, lo que hace es filtrar, después purificar el agua con carbón activado y después, si tienes el sistema de alcalinización, te va a regresar algunos minerales. ¿Cómo los regresa? ¿Cómo los regresa? Con este sistema. Tú vas a tener ahí tus, son unos filtritos que pones abajo de la tarja regresándoselos, dándoselos. O sea, el filtro tiene estos minerales. Es un alcalinizador. ¡Ay, quiero entender eso! Sí, ya queremos. Sí, cuéntanos cómo está el proceso. O sea, ¿cómo funciona? Porque estoy entendiendo que hay una primera parte que es la filtrada. La filtrada. ¿Y cómo funciona? El carbón activado, ¿no? O sea, no es, esa es la maravilla. Esa es la maravilla de bebia, que no solamente es un filtro, es un purificador. Ya. Ahorita te digo la osmosis. Entonces, pasa por ese papelito, haz de cuenta, ¿no? El primer filtro, después ya se va el carbón activado. Que el carbón, el carbón activado, por sí solo, por la composición, la naturaleza del carbón activado, va a eliminar. Chupa, ¿no? Mucho de las contaminantes. Metales pesados, todo esto que ya hablamos. Y después viene la parte de la alcalinización, para que después ya tu agua sale al lado de tu tarja. Le abres y ya sale tu agua, digamos, con estos minerales que pudo haber perdido con esta alcalinización. Pregunta. ¿Sale ya así lista para tomar? Porque ahora también está muy de moda estar metiéndole electrolitos al agua para meterles, ¿no? Entonces, puedes tener el filtro, puedes tener purificador, puedes tener nada. Y en un punto es, no, pero de todos modos, métele los electrolitos, haz tus electrolitos naturales. Entonces, de pronto creo que estamos sobreinformados de, ok, si ya tengo un sistema de purificación como este, que ya incluye todos los pasos, necesito meterle el suplemento al agua. No, ya es cuando digo, no, vean ya TikTok, por favor. O sea, diciendo, agua que deshidrata, ¿no? Así el título grandote. No, 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 ya no necesitas, a ver, si necesitas probablemente sumar sales o minerales. Ok. Si vives en la playa, sudas mucho, tienes alguna condición específica o recomendación, pero la gente a pie, ¿sabes qué hacen? Ponerle bicarbonato al agua, ponerle sal de lima y la haya traída, o sea, y mil cosas, que lo único que hacen es aumentar la ingesta de sodio en el agua. Entonces, si ya tenemos, por sí, en México el consumo de sodio es altísimo, ¿por qué? Por los alimentos, y tú le sumas al agua sodio, pues tienes un factor de riesgo más para hipertensión y para muchas otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, no es necesario, a menos que, lo que digo, vivas sudando, ¿no? El agua, el agua, hay que reponer no solamente el agua, también esos minerales, las sales, pero esas reponlas con la alimentación. Ok. A menos, te digo, que seas un deportista que necesita sus, incluso hay muchos deportistas que traen pastillas de sal, ¿no? Por ejemplo, pero son casos específicos. Entonces, digamos que las personas que tendrían que pensar, además del agua alcalina, ¿no? Esta opción que nos parece increíble, Fer, y de agregar electrolitos, me imagino, bajo un plano, así como que todos los días me estoy tomando electrolitos, serían personas que tienen una dieta altamente procesada, o sea, ultra procesados todo el tiempo, que nos decías que te deshidrata, o que se la viven tomando refrescos y estas bebidas endulzadas, ¿no? Porque quiero entender que esa dieta, en lugar de hidratarme, aunque esté tomando el juguito, que muchas veces decimos glucosa líquida, en lugar de agua, no me esté hidratando como debería. Entonces, ahí es donde tendría que suplementar si es que no estoy tomando el agua indicada. Porque hay gente, yo conozco, de verdad, yo tenía una compañía en un trabajo que no tomaba agua. Lo único que tomaba eran refrescos y café. O sea, esta mujer, ¿cómo puede estar sana o cómo se puede estar hidratando si es glucosa y café? Entonces, me imagino que estas personas necesitan sí suplementarse, o definitivamente decirle, sí tienes que tomar agua porque tienes que tomar agua. Esas personas que comen esos ultra procesados y el jugo y demás, lo que tienen que hacer es tomar más agua simple, nada más. ¿Quiénes tienen que consumir más electrolitos? Los deportistas, ¿no? Las personas que viven en lugares cálidos, en ciertas condiciones, pero no la gente a pie. O sea, la gente a pie es tomar agua de buena calidad, agua purificada de buena calidad. Pero incluso se han puesto mucho de moda las bebidas estas con electrolitos y que sí para la cruda, ¿no? Y para mil cosas que las utilizan. También las bebidas isotónicas, que no es lo mismo que una bebida con electrolitos. ¿Qué son las bebidas isotónicas? Son las que son para deportistas. Sí, o tienen sal de mar, ¿no? Las isotónicas son las que traen glucosa. Cierto porcentaje de glucosa más electrolitos y sales. O sea, obviamente estas sales en los electrolitos. Entonces, hay muchas marcas de colores. ¿Y para qué sirven esas? Para deportistas. Porque a través de la bebida están reponiendo la glucosa que están perdiendo con el ejercicio. Y todas las sales, ¿no? Todos estos electrolitos. Porque un deportista puede perder hasta el 10%, entre el 6 y el 10% de su peso a través del sudor. Entonces, no basta ahí solamente con una hidratación a través de agua. Ahí sí necesita los electrolitos. Pero nosotros a pie, sedentarios de alto rendimiento, pues, ¿qué necesitamos? Agua simple, mucha agua simple. Eso sí se necesita. Pero no, los electrolitos no creo que sean para todos los famosos calambres. Cuando te dicen es que, pues, tengo un calambre, quizá podría comenzar a preguntarse cuánta agua estoy bebiendo, ¿no? Dolores de cabeza están también muy asociados con deshidratación. Y de repente no nos damos cuenta. Ahorita que estoy hablando, estoy perdiendo, me estoy deshidratando, ¿no? Creemos que la deshidratación solamente es cuando sudamos o… Y no, o sea, te deshidratas. En la noche te deshidratas. Muchísimo. Claro, por eso es muy bueno tomar agua en la mañana, ¿no? Sí. O sea, como tu primer… Te despiertas con sed, ¿no? Sí. Hay épocas en que me despierto con una sed. Es que en la noche pierdes agua. Sí. O te deshidratas. Sí, yo creo que minimizamos mucho lo que pasa en la noche. Exacto. Pero, sí. ¿Y qué onda con la moda del agua de mar? Porque yo, por ejemplo, compré unas capsulitas y es justo, uno es isotónico y el otro es, ya no me acuerdo qué. Pero uno tiene una concentración de sal que te puedes tomar, incluso te lo podrías inyectar, porque es igual al plasma. Pero se puso de moda mucho esto del agua de mar, agua de mar. Muchos doctores, terapeutas lo están recomendando. ¿Lo has oído? Bueno, pues, como que en la ciencia así estricta no es como muy bien aceptado, porque al final es marketing, todo, estas cosas de agua de mar. Y insisto que la mayoría de las personas en México tiene alguna condición, llámese hipertensión, diabetes, ¿no? Porque somos un país donde más del 70% tiene sobrepeso y, por ende, vas a tener alguna cuestión así. Y este tipo de aguas puede afectar más su salud que ayudarle. ¿Por qué? Porque te estás metiendo una carga tremenda de sodio, ¿no? Por ejemplo, cuando no lo necesitas. O sea, a ti el agua con sal no te convence. A mí el agua con sal no me convence. Ok. Este, por esto que te digo, porque creo que los defensores del agua de mar y demás lo dicen porque, supuestamente, el agua que nosotros tenemos acceso ahora no tiene todos los minerales que tenía antes. Exacto. Entonces, te venden estas aguas para justificar esa ingesta de minerales. Pero yo te diría, come leguminosas, frutas. Los nutrientes se obtienen a partir de los alimentos, no del agua. El agua nos va a ayudar a hidratarnos y a mantenernos saludables. Y un agua purificada va a garantizar la inocuidad y la buena nutrición y salud. Pero no tendría por qué obtener mi magnesio del agua. ¿Me entiendes? O sea, por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con esas aguas. Y además de que no tienen una justificación científica seria. O sea. Oye, Fer, y entonces, ¿cuáles son los síntomas o signos de estar deshidratado? Porque yo creo que así como pensamos que la cantidad de fibra que come la gente es muy poquita, de acuerdo a lo recomendado, lo que nos estás diciendo de México, el cuarto país a nivel mundial, ¿no? De ultraprocesados. Ultraprocesados. Bueno, eso es cero fibra, ¿no? Y es una cosa muy fuerte. También creo que en México, o a nivel mundial, yo creo que no tomamos el agua que debemos de estar tomando. No mucho igual y provocado porque estás mucho tiempo sentados, no estás haciendo actividad física y no sientes como esa necesidad de tomar agua. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? Bueno, número uno, nos duele la cabeza y le echamos la culpa al tráfico y al estrés y pueden ser muchas cosas porque, como platicábamos hace ratito, pues son síntomas que se pueden confundir muy fácilmente. La otra, hay una pérdida como de memoria, fatiga, te sientes como que no avanzas, ¿no? La otra, puedes sentir hambre porque los síntomas del apetito, cuando tienes hambre, tienes bajos tus niveles de glucosa y se parecen mucho a los de Z también. Entonces, ahí se puede confundir el pensar que tienes hambre cuando en realidad lo que tienes es deshidratación, que no has tomado agua. La otra, bueno, no vas a resequedad, ¿no? Empiezas a sentir más reseco la piel, el cabello. Estreñimiento también, ¿no? Y eso es lo que iba, que amo la salud digestiva. Y el estreñimiento va muy pegado, ¿no? También una, pues, una nutrición no tan óptima porque si tú te pones a ver desde cómo, para que toda la nutrición se lleve a cabo necesita agua. O sea, el agua se necesita para todas las funciones de nuestro cuerpo, el cerebro, ¿no? Para estar, funciones cognitivas es importantísimo y las funciones digestivas. El estreñimiento muchas veces se llenan de fibra, de estos polvitos y están, es que no voy al baño, ¿no? Y estás con... Y les preguntas, ¿y tomas agua? No, casi no, porque no me gusta, ¿no? Pero entonces, sí. Sí, esos serían como los síntomas más comunes de deshidratación. A mí me encanta eso. Si te duele la cabeza, primero hidrátate y ya después ves qué haces. Porque si te da hambre, ¿no? O si te da hambre, sí. Toma un timbasito de agua. Oye, Fer, ahorita que hemos estado hablando mucho y estamos aquí en una etapa importante de la vida hormonal, me viene esta pregunta de si... O sea, ya hablamos de que es personalizada la necesidad de la hidratación por persona, por el lugar en donde vive, por las actividades físicas que realiza, pero existe una relación de cuánta agua debo de consumir en función de mi edad o en función del momento de mi etapa hormonal en la que estoy, ¿no? Si estamos cerca de la menopausia, si vamos a dar a luz. O sea, ¿hay algo que también esté relacionado con la cantidad de agua que debo de tomar por etapa en la vida? Sí, sí, sí. De hecho, desde pequeñitos. Comenzando, a ver. A ver, un bebé se dice que, y sí, ahí sí no, los primeros seis meses de vida tiene que ser leche materna. Y ahí creo que sería la única contraindicación de beber agua. A un bebé no le den agua, por favor. Tiene que ser leche materna. Ni tecitos, ni aguta dulce, ni nada. Ni tecitos, ni nada. ¿Por qué? Porque el estómago del bebé es chiquitito. Y si le das agua, ya no va a tener hambre para tomar la leche. Entonces, es muy importante. Y aunque viva en lugares cálidos, aquí la recomendación es solamente leche materna. Solo leche materna. Pero cuando empiezan con sólidos, ahí es cuando tienen que empezar a beber un poquito de agua, ¿no? Se dice más o menos que una taza por año. Al año, una taza, dos años, dos tazas, así, ¿no? Hasta los ocho años, sus ocho tazas o ocho vasos con agua. Que esto, repito, es individualizado, pero es una general, ¿no? O sea, a partir de los ocho ya más o menos estás con ocho vasos de agua. Pero también en los niños aplica mucho la cuestión de los alimentos ricos en agua. Entonces, y también un pequeñito, si las sopas, los caldos, las paletas, ¿no? Las paletas heladas, me refiero. Estas que son de agua, ¿no? Y las frutas. Las frutas. O sea, la sandía es muchísima agua. Entonces, la mayoría de los pequeñitos, yo no veo raro que veas como que andan con su, ¿no? Como nosotras ya mayorcitas, pues que andamos con nuestra agua. Los pequeñitos, no tanto. En la adolescencia, es uno de los grupos etarios que sí necesita también un poquito más de agua. Y el mismo cuerpo te lo va pidiendo, ¿no? La lactancia. En la lactancia y en el embarazo necesitas mucha más agua. Y sobre todo en la lactancia. Si consideramos que más o menos producimos de 1 a 1.2 litros de leche cuando estás amamantando, pues esa agua la tienes que reponer. Como vaca. ¡Litro y medio! ¡Litro, litro y medio! O sea, ese es más o menos ese promedio. Jamás en la vida me había dado más sed que cuando tuve a mis hijas. O sea, recién era así como de, me acababa 4 litros de una sentada. Sí, sí. Y no se me quitaba la sed. Y hambre, seguramente también. Lo más sed que hambre, yo creo, pero bueno. Oye, sed y sueño. Sí, porque estás produciendo leche, literal. Sí. Ahí necesitas ayuntarte más. Muchísimo, o sea, sí. Y agua, agua natural. Ahora, hay otro grupo etario que tenemos que voltear a ver, que es el grupo ya de adultos mayores. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa, se nos va quitando la sed. O sea, si tú ves a alguien mayor como que ya no quiere ni comer ni tomar agua, ¿no? Entonces, sí es muy fácil e incluso, a ver, un bebito tiene 75% agua, ¿no? Un bebé, tú lo ves así muy rellenito. Y un adulto mayor nos vemos ya más pasitas, ¿no? Así ya, ¿por qué es deshidratación? ¿Por qué? Porque ya es un 50% agua. O sea, estás hablando, ve cuánta agua se pierde en el cuerpo. Comenzamos diciendo 70, ¿no? Es más del 60% de nuestro cuerpo es agua. Y cuando ya eres mayor, pues puedes tener al 50% de agua. Y eso, pues, se nota. Y no nada más es en una cuestión estética de decir, ay, me voy a ver arrugada. Y sí, ¿no? Pero también en la cuestión funcional. Entonces, es muy importante tener, poner atención en ese grupo etario con los adultos mayores recordatorios de estar tomando agua, ¿no? Y no perder, así como tenemos que fijarnos qué van a comer, desayunar y cenar, también cuánta agua van a beber. Porque son los grupos más susceptibles. Tercera edad y lactancia y embarazo. Es donde más hay que beber agua. Oye, Fer, ¿y en cuánto horarios? O sea, porque yo, por ejemplo, nunca como con agua. O sea, me gusta tomar agua media hora antes y me espero como una hora después de mis alimentos para tomar agua. O sea, ¿existe un horario en que es mejor tomar agua o no? ¿O es independiente? El mejor horario yo creo que es al despertar. Porque al despertar estamos por lo menos 6, 8 horas en nuestro cuerpo. No sabes cómo trabaja en la noche para reponer muchas cosas, desde la cuestión mental hasta la fisiológica. Y nos despertamos y lo primero que tenemos que hacer es tomar por lo menos dos vasitos con agua. O sea, y ahí para mí es la mejor hora para beber agua. Ahora, si hay una específica o que tal estudio dice que la mejor hora es a la hora que a ti te acomode, que sepas que vas a tener también junto a un baño, ¿no? De repente esa es otra limitante, que no bebemos agua porque andamos en el tráfico, ¿no? O estás en un lugar donde sabes que no va a haber baños. O tienes la junta. Sí, entonces como que administrar y tú sabes cuándo es el mejor momento. Obviamente en la noche pues no vas a tomar tanta agua, ¿no? Yo diría que vas de más a menos conforme pasa el día porque pues si no, no te vas a estar levantando en la noche, va a interrumpir el sueño y también el sueño es muy importante para una buena salud y nutrición. Oye, pues creo que ya tenemos como mucha información acerca de la hidratación, los horarios y demás y a mí me sigue preocupando un tema que ya se había baneado en México y ahora volvió el tema del glifosato, que es este insecticida horroroso que una vez más, bueno, tiene entrada a México ya que está prohibido en muchas partes del mundo, pero es sumamente tóxico y yo tengo la pregunta si, por ejemplo, un filtro como bebia a través de osmosis inversa o a través de qué forma, si hay pruebas, o sea, ciencia de que puedes eliminar el glifosato del agua o no, porque nuestras verduras está en nuestra agua, está en nuestra tierra, está en todos lados y bueno, tiene efectos colaterales tremendos, ¿no? Desde enfermedades autoinmunes, no se diga cánceres y demás, ¿no? Y súper comprobado además. Y súper comprobado, muy triste, pero bueno, aquí está. Pero aquí la cuestión es mucho cómo vamos a limpiar nuestros vegetales, pero si no tenemos acceso a los orgánicos, ¿no? Sí es a través del agua. ¿Pero quita el glifosato? O sea, ¿comprobado? A ver, los purificadores, sí. Tu agua, la que estás bebiendo, no tiene... El filtro no, el purificador sí. O sea, todo el sistema de purificación de bebia sí elimina todo este herbicida que nadie quiere, esa herbicida y muchos otros, porque se habla de este, pero hay muchos otros agentes contaminantes que sí, y sí lo va a eliminar. Ahora, también aquí la recomendación es lavar nuestras verduras con agua purificada, ¿no? Si estamos hablando que tú ya vas a tener un acceso al agua sin necesidad de estar... Porque se me hace, aparte de incómodo, bueno, imagínate estar lavando tus verduras con agua de garrafón, ¿no? Si tú ya tienes tu manguerita que va a caer perfecto en tu tarja, ahí tienes, puedes lavar tus verduras perfectamente con agua purificada. Y hablabas de la osmosis inversa, de esa no platicamos. Exacto, exacto, qué bueno que te acordaste. Sí, porque bueno, está el purificador que viene debajo de la tarja, también hay un purificador que puede ir al lado o como este tipo, pero lo que pasa con osmosis inversa, en Ciudad de México, lo dijimos, tenemos distintos accesos a agua, ¿no? No toda el agua viene de la misma fuente. Entonces, hay lugares en Ciudad de México donde sí es necesario meter este sistema de purificación de osmosis inversa, que lo que hace es purificar el agua a través de una membrana semipermeable. Entonces, además de lo que ya platicamos, de este sistema de purificación, es uno extra, que aquí pues sí o sí garantiza que el agua que vas a tomar es 100% pura y libre. Pero sí le quita ese todos los minerales y luego se los pone. Pues si tienes tu alcalinizador. Sí, claro. Y repito, aunque quite minerales, lo importante en el agua es beberla limpia, purificada. Los minerales también los puedes obtener de otras fuentes, ¿no? Y eso de que el agua no hidrata porque no tiene los minerales es como decir que el agua no te moja, ¿me cachas? O sea, el agua va a hidratarte con poquito magnesio o con más magnesio o con poquito calcio o no, porque esos nutrientes pues vas a obtenerlos de otra fuente, ¿no? No, la nutrición es un proceso continuo, ¿no? Es que dependa nada más del vaso que te tomaste en ese momento de agua o de lo que comiste en un tiempo de comida, ¿no? Entonces, sí, ese es ese y funciona de acuerdo al código postal. Entonces, cuando tú quieres tener un sistema de purificación de bebia, te preguntan tu código postal y de acuerdo al código postal son las opciones y los distintos planes que te pueden ofrecer. Entonces, eso es un plan personalizado. Maravilloso. Oye, ¿y la calidad del agua tiene algo que ver con la retención de líquidos? O sea, entre más pura el agua menos retengo líquidos o es algo totalmente diferente. No, lo que podría tener es con el exceso de sodio. Por ejemplo, si tomas agua salada, pues vas a retener líquidos porque pues lo que hace el sodio provoca mucha retención de líquidos. Por eso cuando comemos sushi y la salsita esta de soya, ¿no? Que es exceso de sodio, pues amaneces hinchado. Lo mismo te puede pasar con un agua con sal, ¿no? Al final es exceso de sodio en ambas. Pero así como tal, no tanto. A ver, y otro mito. Hablando de mitos. ¿Es real cuando queremos bajar de peso que tenemos que tomar más agua? O simplemente ahorita que hablabas de es que más bien te haces más consciente de que lo que tienes es sed en vez de hambre. ¿Es verdad o no que a veces podemos bajar de peso tomando más agua? Sí favorece la pérdida de peso. ¿Y sabes por qué? Acción por omisión. Si tomo agua y le voy a quitar espacio al jugo, a los refrescos, ¿no? Al cafecito. Acción por omisión. Evidentemente el agua tiene cero kilocalorías. También, bueno, pues lo que sí no es recomendado. Yo creo que si hay que entender nuestras señales de hambre y saciedad y el llenarnos de agua para no comer, creo que es una medida muy agresiva e innecesaria que de repente pues se recomienda, lo hacen y no lo veo muy efectivo. Pero sí que te ayude un poquito justamente a digerir todo esto que comes y además sí te puede ayudar a tener un poquito más de saciedad. No estoy diciendo que cambies el agua por la comida, pero sí, evidentemente sí te ayuda y acción por omisión. A tomar agua. A tomar más agua. Oye Fer, pues muchas gracias. La verdad es que nos ha encantado platicar contigo, entender esto del agua. La verdad es que yo sí soy de las fanáticas que está revisando qué tomo, qué no tomo. Y creo que es de las cosas que pocas veces volteamos a ver, ¿no? Como decíamos, la nutrición siempre la estamos revisando y existen miles de dietas y modas, pero ¿qué tomamos? Rara vez nos volteamos a ver y creo que es importantísimo como nos has hecho ver hoy. Y pues no te podemos dejar ir sin hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es si nos puedes compartir un aha moment. ¿Un aha moment? ¿Un eureka moment? Exacto. Pues yo creo que se dio cuando, justamente cuando yo empecé en el mundo de la nutrición y a estudiar que en la Universidad Iberoamericana yo coordinaba un grupo de promotores de salud e iba a zonas de escasos recursos y ahí me di cuenta de la necesidad, no solamente por los escasos recursos porque a la vez empecé a utilizar redes sociales, la necesidad de conocimiento de la comunidad y de la gente en las redes sociales. Es cuando dije, las ganas de aprender están en todos lados y yo me quiero dedicar a divulgar, me quiero dedicar a enseñar y a compartir conocimientos para poder empoderar las decisiones de la gente y tenga una mejor salud. Muchas gracias Fer, muchas gracias por estar acá en AHA y bueno, algo que quieras agregar. Nada. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos aprender más? Como Bien Comer me pueden encontrar. Bien Comer. Bien Comer y de verdad, échenle un ojito al sistema de purificación de agua de bebia porque es agua de calidad e hidrátense correctamente, tomen mucha agua. Eso, eso. Pues muchísimas gracias Fer, gracias a todos por acompañarnos. Estamos segurísimas que este episodio le va a hacer de muy bien a gente cercana a ustedes, así que por favor compártanlo, ayúdanos a llegar a más personas, porque este es el tipo de mensajes que nos gusta dejarles aquí en AHA Moments. Es cómo vivir más sanos con cosas y con temas que a veces pasamos por alto y es tan importante como el agua que tomamos todos los días. Así que mil gracias, suscríbanse y nos vemos el próximo martes. Gracias.